30 productores en Rancho Arriba, una de las zonas de invernadero más grandes del país, iniciaron el proceso de exportación de 4 millones de libras de pimientos, lo que llamamos ajíes morrones. Una actividad que constituye un gran avance para la economía del país, de acuerdo con el ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz. El lote que aportará al sector productivo alrededor de 2 millones de dólares en ingresos, tendrá como destino los mercados de Estados Unidos y será comercializado a través de la empresa de capital dominicano 8690, y por la compañía mexicana Triple H. Al encabezar el acto de inicio de la preparación del envío masivo de ajíes dulces, el titular de la cartera agrícola valoró el esfuerzo de los agricultores, productores, acopiadores y empacadores de pimientos para exportación y aseguró que el gobierno continuará brindando apoyo a la producción nacional a fin de garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo económico.